Continuando con las medidas de seguridad y protocolos en el estado de emergencia sanitaria, la Municipalidad de Chilca sancionó a la notaría Aleluya con 4.300 soles por no cumplir con el control efectivo de la temperatura, no respetar el distanciamiento y otros similares. Personal de la sugerencia de comercialización en coordinación con la Policía Nacional intervinieron la notaría ubicada en la cuadra 6 de la calle Real. Gracias al llamado de la Policía Nacional. La Policía Nacional es la que se ha constituido en primer orden a este establecimiento a notar la aglomeración de personas y ellos han recurrido precisamente a la Municipalidad para que pueda realizar las labores de fiscalización a nivel lo que es administrativo. Dentro de ese orden de ideas lo que estamos haciendo ya es el inicio de lo que es el trabajo de fiscalización para determinar cuáles son las infracciones que se estarían cometiendo. Pero las que ya se han podido determinar y obran en actas es por ejemplo el hecho de que no han estado permitiendo el distanciamiento. A fin de coadyugar con el cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria, protocolos de bioseguridad y otros similares. Además, ambas instalaciones estatales levantaron las actas respectivas y se explicó que en la situación de cometer una falta grave las medidas correctivas que se les aplicara sería la clausura temporal del establecimiento. En estos momentos parece que ya le han colocado la pila o algún mecanismo para que pueda funcionar, pero al inicio no ha estado funcionando. Lo que se ha estado simplemente haciendo es una simulación de control de temperatura. Por otro lado, si ustedes se dan cuenta, tiene un lavado de manos que no ha estado siendo utilizado. Así es que son estas algunas de las razones por las que vamos a imponerles una infracción administrativa equivalente al 100% de una unidad impositiva tributaria. Es considerado falta grave permitir ingresar y permanecer en sitios donde se lleven a cabo actividades económicas a personas con síntomas de gripe y fiebre, igual o superior a 37.5 grados, tos o secreción nasal, dolor de garganta, dificultad para respirar y sin mascarillas.